Comienza en Valencia la semana de la moda. Y la verdad, salvo contadas excepciones, aquí hay gente con estilo no es que vea. ¿Tú eres de los que vienen a los desfiles y luego compras cosas o simplemente cotillas las tendencias para luego ver si las encuentras más baratas? Más cotillar que comprar directamente o que elegir, cotilla más bien. Y luego las buscas más baratillas. Eso es. Claro, es que si no es un poco carito, ¿no? Bueno, a ti no te veo que hayas venido a ver moda, tú más bien has venido a ver a las modelos. Bueno, no, un poco de todo yo creo, ¿no? Ver moda, siempre es interesante verlo todo, moda, maquillaje, peluquería. Yo, mira, yo es que mucho de moda no entiendo. Así que me gustaría saber bajo tu punto de vista si yo he venido adecuada para este tipo de evento. No sé si hay que venir de largo, de corto, de... Tú vas estupenda. ¿Ningún consejillo para la próxima vez? No, yo te veo bien muy bien. Bien no sé si voy. Ahora, que yo entro ahí dentro a dotorear todo lo que se mueve, eso es seguro. ¡Hombre que sí! Aquí van con prisas, Ramón. Aquí van con muchas prisas. Ay, Ramón, mira, las ya están ahí. Habrá que animarlas, ¿no? Claro. No sé, para que salgan con fuerza. ¿Y cómo se anima una modelo, Ramón? ¡Mucha suerte! ¡Ánimo! Hombre, eso, muy ponible, muy ponible. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Oye Ramón, yo te digo una cosa, yo las estoy viendo ahí tan guapas, tan monas, tan bien vestiditas, que a mí me apetece desfilar, ahora sí Ramón, hay que desfilar, hay que desfilar. ¿Qué, qué? ¿Iba o no a desfilar? Y así hasta que me dé la gana. Ramón, Ramón, ¿por qué te vas? Que era broma. Ramón, pero si era el último desfile ya, que voy a parar. Ramón, no corras, que llevo tacones. Ramón.